Música Seguimos con charlas de café y llegamos ahora hasta la biblioteca Sarmiento donde se está llevando a cabo la trigésima edición de la Feria del Libro que organiza esta querida institución con tanto compromiso hace tanto tiempo y que nos trae muchísimas propuestas para los fanáticos de los libros. En esta jornada se está presentando, se acaba de presentar Silvia Zimmerman del Castillo ella es escritora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA tiene un currículum riquísimo y extenso pero en esta ocasión ha llegado con la disertación Jorge Luis Borges, el lector como creador de Mundos Alternativos y la verdad es que me ha fascinado en lo personal qué placer conocerte Silvia, bienvenida a todos Muchas gracias, muchas gracias y que lo diga una chica joven como vos para mí ya está logrado el objetivo Voy a comenzar haciendo una confesión ya que me lo decís que me va a traer problemas familiares pero tengo que sincerarme con vos Mi madre es una buena lectora, como vos has descrito el buen lector, es de las buenas lectoras y devota de Borges No ha logrado en estos 34 años que tengo lo que vos has logrado en una hora y es que yo me vaya de acá con ganas de leer a Borges Así que creo que del otro lado de la cámara está muy contenta Por un lado diciendo que lo tenía que lo ver a otra persona pero la verdad es que la manera en la que lo describís hace que yo sienta que tengo muchas más cosas en común de las que creo con él Absolutamente, no tengas la menor duda porque Borges no estaba alejado de nosotros en absoluto Él estaba al tanto de todo y era parte de nosotros, nos comprendía mejor de lo que nos comprendemos nosotros mismos Bueno, yo llego a él con algunas citas, no me he podido adentrar en su obra todavía pero obviamente con una madre devota de Borges ella para todo tiene una cita o un libro de Borges de hecho cuando yo estudiaba en La Plata me mandó un cuento y me puso Borges como el tango siempre te espera y yo tengo ese cuento ahí en un sobre y siempre digo algún día lo voy a leer y este cuento tiene mucho valor y lo va a cobrar con la historia pero me gusta mucho Rolón y él es también un gran lector de Borges pero la cita con la que vos comenzás esta charla que es esto de que Jorge Luis alguna vez dijo que es que otros se enorgullezcan de lo que han escrito a mí que otros se jacten de lo que han escrito a mí me enorgullece lo que he leído bueno, como lectora que soy me llega mucho esa cita, ¿no? y habla y escribe muy bien todo lo que vos nos has compartido, ¿no? la importancia de generar buenos lectores buenos lectores es más urgente eso que seguir teniendo buenos escritores que los tenemos y que tenemos que seguir teniéndolos ahora, ¿qué contradicción? porque la materia prima de un buen lector es un buen escritor un buen escritor, pero lo que ocurre es que se sigue escribiendo literatura buena, no buena, regular o excelente pero lo que está empezando a faltar son buenos lectores y en realidad lo que hace el cambio social cuando tenemos crisis es una sociedad de lectores buenos que van desarrollando el pensamiento que permita llevar adelante los cambios que precisamos hace poquitos días, justo a propósito de esta charla le he comentado a un amigo que a mí, Jorge, lo que me pasa es que me resulta inabarcable y mi madre dice que me falta biblioteca para leerlo porque es esto de que te lleva a una cosa, ¿no? y mi amigo me dijo, bueno, le tenés que perder un poco de respeto para poder meterte en su obra, ¿no? y seguramente tiene que ver con esto de empezar a ser buena lectora y decir, bueno, voy más allá efectivamente, sin miedo, no le tengas miedo muchas cosas no vas a entender en una primera lectura porque Borges es un hombre que tiene una cultura tan extraordinaria que no la podemos abarcar, mucho menos de muy jóvenes se precisa mucha relectura que yo hice hincapié en esto la relectura es muy importante pero cuando entras en ese universo, en ese mundo yo te aseguro, no vas a poder salir más bueno, eso veo que les pasa, ¿no? hoy alguien te preguntó ¿qué te gustaba de lo contemporáneo? y tu respuesta me recordó a la respuesta de mi madre que básicamente eso no puede después de Borges no puedo como que nada la llena sí, claro, claro no te satisface bueno, tal vez no di con el libro ¿viste? porque son tantos los libros que hay pero cuando vos lees semejante material sublime es muy difícil hay un gran crítico y profesor de literatura que falleció yo tuve el honor también de hablar con él por teléfono Harold Bloom Harold Bloom, un gran conocedor de la literatura del mundo que es el que escribió el famoso canon de los 100 grandes autores genios de la literatura universal y ahí le colocó a Borges y algo que siempre Harold Bloom decía a sus alumnos en la universidad de Berkeley donde él enseñaba perdón, de Yale él le decía apuesten a lo sublime apuesten a lo sublime tenemos poco la vida es corta entonces hay que llenarlo y no tenerle miedo a lo sublime creo que es para tatuarse yo no quiero dejar de preguntarte cómo nace tu vínculo con Borges cómo se inicia ese camino privilegiado que te viste que te permite hablar con él con una autoridad que yo no he escuchado casi nadie bueno a mi madre a tu madre lógico no la dejemos afuera la dejemos afuera porque si no se nos va a enojar pero no mira, yo estaba terminando mi secundaria creo que lo comenté no sé si lo comenté aquí porque hablé de distintas cosas y él vino a dar una conferencia yo estaba en quinto año yo ya era escritora yo ya escribía como se puede escribir en esa época en esa edad pero yo ya estaba volcada a la literatura y él viene a dar una conferencia al colegio que fue todo una emoción imagínate venía Borges a dar una conferencia cuando termina me llama la directora que era una mujer de letras Angélica Basavilbaso que la llevo en el corazón y me llama a la dirección y yo no entendía porque me mandaba a llamar y era porque me quería presentar a Borges y le dice mire Borges Silvia Zimmerman es una alumna que ya está pronto ya termina su secundaria este es su último año y se la quiero presentar para ver qué le puede decir usted a ella porque ciertamente va a ser escritora te vio ya lo sabía porque yo ya escribía en el colegio pero además te puso una ficha importante y me puso una ficha importante y Borges me dice ¿y cuándo? ah, me preguntó ¿qué poetas le gustan? ay, y yo estaba tan nerviosa tan nerviosa ¿qué le gusta? entonces yo en ese momento tenía un poema que habíamos estado estudiando en un colegio inglés que era una parte de Julius Caesar de Shakespeare ¿no? Friends, Romans, Countrymen lend me your ears y yo estaba fascinada con ese monólogo y se lo digo que era eso pero temblaba yo temblaba literalmente porque además me obnobilé bueno y entonces él me dijo caramba cuando usted termine su secundaria véngame a ver pero yo no fui a verlo por eso porque era como ir a ver un monumento y este pero fue cuando le puse música al poema conjetural que se me ocurrió yo llamarlo para pedirle la autorización y me recibe se acordaba me da la autorización y me regala y ser coautora del poema conjetural que imagínate que queda entre él y yo pero no y lo digo así pero no no soy coautora del poema conjetural y ahí empezó la relación bien y tenían encuentros semanales bueno después los días lunes al lunes llegó a ser desde la mañana descansaba él su siesta y después hasta la noche o sea que yo viví cinco años con Borges o sea que fue un vínculo magnético que se generó porque más allá de esa primera presentación en la que como una persona puede cambiar tu destino porque esa directora que tuvo ese gesto que podría o sea entre tantos alumnos dijo se lo voy a presentar y fue correspondido una mujer exquisita además bien bueno de todos esos años ¿cómo lo documentaste? ¿lo registraste? ¿alcanzaste a dimensionar en ese momento mientras lo transcurrías lo que iba a ser para vos esa compañía? en ese momento bueno yo estaba inmersa en la relación con él aprendiendo y a veces nos enojábamos a veces se enojaba conmigo se impacientaba y entonces una vez me dijo que no le hablara durante una semana porque a mí me gustaba Pablo Neruda entonces tenía cosas así y que no me quería hablar porque no podía comprender que a mí me gustara Pablo Neruda entonces tenía cosas bueno era un genio y liste bueno se le permite todo entonces pero claro yo vivía el día a día con él era ya una labor que yo me yo había dejado todo para dedicarme a Borges hasta que me fui a París y ahí bueno seguí mi vida y bueno ¿partieron por completo el vínculo? ¿intercambiaron alguna carta? no yo le había escrito algunas cartas él se comunicaba mucho que mi padre le hacía llegar mis saludos cuando muere mi madre en París en junio del 75 mi madre fallece con 47 años una semana antes que la madre de Borges con 90 y pico la madre de Borges y mi padre me trae a Buenos Aires mi madre fallece en París y este yo lo llamo naturalmente y bueno él me atiende y me dice Silvia después de tanto tiempo huérfanos los dos eso fue y después ya yo volví a París y bueno después es la historia que todos conocemos esta pregunta que te voy a hacer me imagino que es difícil y no sé si tenés una respuesta pero tenés una obra favorita de Borges o sea si pudieses elegir una decís tenés que quedar con una ficciones y el otro el mismo en poesía y para alguien que no se ha adentrado en su en su universo todavía ¿cómo lo adentrarías? yo lo entraría por la poesía yo entraría por fervor de Buenos Aires porque es algo que nos toca a todos y por tal vez el otro el mismo bien la poesía comenzaría yo para encontrar para sentirle su espíritu su alma y después la parte más intelectual que es más difícil pero yo comenzaría por ahí y además tenemos que recuperar la poesía sí 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 pero sobre todo quiero quiero observar tenemos que dejarte ir a descansar porque ha sido una jornada extensa pero me interesó mucho este concepto de la importancia de defender la lectura y sobre todo generar incitar a los buenos lectores desde la pasión ¿no? esto que vos comentabas que tenía Borges que no se podía obligar y es real ¿no? no, no él tiene alguna frase también muy célebre de que bueno esto de que la lectura tiene que ser por placer por placer la lectura tiene que darte felicidad pero cuando sos un buen lector como dije hoy el detective el que la felicidad es exponente crece exponencialmente es una es un es un placer y una felicidad que bueno no se la puede poner en palabras hay que vivirla pero yo te digo que se alcanza ¿no? y lo que él dice provocar nosotros no podemos más que provocar el amor a eso el interés a decir bueno a ver voy a empezar a leer a ver qué eso con eso es una batalla ganada importante y seguro el que comienza a leer y además leer el libro sí porque la relación es libre el olor el tacto el abrir y vos estás sola en ese mundo que se abre está comprobado que igual que la lectura sobre el papel no es lo mismo que sobre la pantalla de ninguna manera de ninguna manera no es lo mismo el libro no va a morir nunca no va a morir nunca pero hay que leerlos Ray Bradbury decía hay cosas peores que quemar libros una de ellas es no leerlos entonces entonces están los libros hay que leerlos tal vez no leas este pero pero lee otros pero como dice Borges de las generaciones de libros que hay he leído pocos que sigo leyendo leyendo y transformando en la memoria esta cita que mencionaste en algún momento de que la buena literatura es como una noticia siempre vigente es repau es siempre una noticia siempre es actual si vos lees a Shakespeare yo soy gran lectora de Shakespeare siempre es actual lo que vos leas de Shakespeare te emociona hoy tiene algunas frases tan extraordinarias que te tocan hoy es una noticia que sigue siendo noticia otra cosa que me conectó con Borges de todo lo que vos relataste fue esto de que él estaba en contra del plagio o sea de que no cuestionaba el plagio porque decía que en realidad uno se enamora de cosas y necesita volver a decirlas porque a mí como lectora me pasa yo leo para encontrar en otros formas distintas de decirle cosas que me pasan o sea formas hermosas después de decir después sí lo cito por supuesto o lo transformás como él hace con lo que conté de la Divina Comedia huyendo a pie y en sangre él lo quería escribir o toma toma de Chesterton algunos pasajes que son Chesterton y los pone él en sus en sus obras porque se enamora de esa forma de decir de Chesterton acá me piden que lo relates porque les gustó mucho ¿qué cosa? este fragmento que él toma de la Divina Comedia que dice huyendo a pie él dice como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte donde un oscuro río pierde el nombre así habré de caer hoy es el término y eso él lo dice en el poema conjetural que supuestamente lo está diciendo Francisco Narciso de la Prida minutos antes de morir pero está haciendo referencia a un personaje de la Divina Comedia que es Bon Conte de Montefeltro que es un jibelino que se encuentra Dante en el purgatorio y entonces cuando le dice ¿por qué no se encontró tu cuerpo cuando cuando fuiste abatido en la batalla? y él dice porque fue yendo a pie de ensanguinando el piano es lo mismo en italiano entonces cae en el río Arno y el río se lo lleva que por eso él explica por qué no se encontró nunca su cuerpo ¿no? bueno y como Bon Conte de Montefeltro y Francisco Narciso de la Prida mueren de la misma manera con un cuchillo en la garganta ¿no? y caen por eso lo dice supuestamente lo debe haber pensado dice Borges Francisco Narciso de la Prida al morir y recordó a Bon Conte de Montefeltro y acá es donde entra ¿no? el espiral de Borges que te lleva claro y porque además lo que te está demostrando algo que a tener en cuenta Francisco Narciso de la Prida no era un hombre de guerra era un hombre de libros de dictámenes yo que anhelé ser otro ser un hombre ser un hombre de letras ¿no? de libros a cielo abierto ya será entre ciénagas el hombre que declaró nuestra independencia por eso es que hoy tiene más significado que cuando lo escribió Borges que tuvo significado Borges lo escribió en un momento donde él bueno ya estaba en contra del del peronismo ya lo sabemos pero hoy tiene mucho significado para nosotros Francisco Narciso de la Prida porque declaró la independencia de estas crueles provincias que no logramos crear la Argentina que tenemos que crear yo creo que ahí está la grandeza del poema conjetural y está la grandeza de la lectura que reescribe y la vamos llenando de significado no muere es una noticia que sigue siendo noticia es un deleite me podría quedar horas acá hablando con vos espero que nuestro encuentro suceda en un tiempo y que pueda yo humildemente con algo de Borges en el haber hablar con vos desde otro lugar y hacerte otras preguntas mucho mejores que estén pero me va a encantar y hasta podemos leer algo juntas me encantaría qué placer cómo la gente puede contactarte conocerte seguirte ser más de vos en las redes como mira yo soy bueno estoy presidenta del club de Roma argentino pueden llamar al capítulo argentino del club de Roma si no pueden escribirme escribirme mi apellido es difícil pero va a estar acá abajo en el Zócalo ah perfecto ese es Zimmerman 2020 arroba gmail.com después te lo envío perfecto y que lo escriba todo el mundo que quiera tenemos que formar la sociedad secreta de lectores me gusta me gusta así entonces el lujo que nos hemos dado desde charlas de café de presenciar a Silvia Zimmerman del Castillo en esta 30ª Feria Libro de la Biblioteca Sarmiento que es un verdadero honor para nuestra ciudad de resquSH con la